Las cosas se complicaron un poco para Jun, ya que después de parar a Naori en ese momento tan íntimo que tenían, donde podría haber llegado a cualquier punto, ella le dijo que para ella no estaban saliendo, ya que ella nunca dijo que aceptara. Hizo como que sí, pero técnicamente no lo dijo, así que no están saliendo. Y es que Naori había preparado todo esto para empezar desde cero, empezar de nuevo, todos en igualdad de condiciones. En ese momento ella obviamente se iba a entregar por completo a Jun, Jun desperdició esa posibilidad, pero ella tenía en su mente que Jun no iba a seguir adelante, que iba a parar. Y sí, Jun no pudo continuar, pero fue porque recordó a Arumi, por eso paró. Si bien alcanzó a darle un beso como se debe, ahí sí que no se pudo controlar, se dejó llevar. Y también porque ya había decidido que iba a terminar con Naori, y bueno, ella lo estaba orillando a eso, pero como técnicamente no son una pareja y nunca comenzaron a salir, no había nada que terminar. Todo esto Naori lo hizo porque quería comenzar desde cero, todos en igualdad de condiciones. Dice que ella no es tonta, se dio cuenta de que su hermana hizo todo porque se sentía mal. Estuvo un año con Jun, pero después de que sintió que se adelantó a ella, bueno, terminó con Jun y le dijo que comenzara a salir con ella. Obviamente ella está enterada de todo, es bastante obvio, no es tonta. Y es algo que le molesta. Sabe que su hermana terminó con Jun por ella, sabe que está sufriendo mucho. Jun le pregunta si estaba fingiendo y técnicamente no lo está. Sí está enamorada de él, así que por eso hizo todo esto. Así que las cosas están claras, ella está decidida a ir por él, está enamorada de él, siempre lo ha estado, pero no quiere que le tengan lástima o que su hermana esté sufriendo por su culpa. Y por otro lado, Jun la verdad es que obviamente le gusta Naori, fue el amor de su infancia, pero iba a terminar con ella no solo para volver con Rumi, sino que nada de eso. Se iba a dar un tiempo para pensar las cosas, ya que no tenía claro todo lo que estaba sucediendo. Pero lo importante es que ella también es muy importante para él. Y bueno, esto le gana un poquito la pulseada a Naori con todo lo que había hecho, porque ella está enamorada de él, así que palabras como esta obviamente le afectan. Si bien Naori ahora terminó con el idiota este, dice que va a ir por la idiota de su hermana. Y es que después le pidió salir a su hermana, acompañarla al supermercado, y obviamente Rumi asumió que era por algo relacionado con Jun. Comenzaron a hablar y Naori le puede contar todo lo que ya le dijo a Jun, que quiere comenzar desde cero, que es un triángulo amoroso en toda regla, pero que ella no quiere que la tranten como la hermanita menor. Que eso siempre no le molestaba como tal, pero bueno, decidió que Rumi fuera como la hermana mayor, porque parece que era algo que a ella le gustaba, que quería hacer. Naori le dice a Rumi que ella no los engañó, simplemente interpretó todo lo que estaba haciendo a su manera, obviamente como le favoreciera. Le explica que no estaba saliendo con Jun porque nunca aceptó, y que ahora ambas podían intentar ganarse su amor o comenzar en igualdad de condiciones para ver quién se termina quedando con Jun. Aunque Jun claramente ya había dicho que ahora quería pensarse las cosas. Rumi no entiende nada de lo que está pasando porque ella vive con algo bastante negativo. Las dos son muy diferentes, Naori se lo está tomando de una manera bastante sencilla. Ya no quieren que sean hermanitas, simplemente quieren que sean personas y que ambas puedan mostrar sus sentimientos y luchar por lo que quieren, no que Rumi tenga que sufrir internamente a escondidas por ella. Obviamente Rumi está molesta con todo lo que le está diciendo a su hermana, con todo lo que pasaron, pero al final de cuentas Naori tiene razón. Ella decidió por sí misma terminar con su novio y dejarle la vía libre para que salga con su hermana. Pensando en que podía ocultar sus sentimientos fácilmente, pero eso no es así, ella es como un libro abierto y se le notaba que estaba sufriendo. Llega a tal punto en que ya dice que quiere terminar también con la falsa de las hermanitas. Que en algún momento dijeron que si no fueran hermanas no podrían ser amigas como tal y está claro, ambas se reprochan ciertas cosas de que no se toleran. O sea, Rumi le dice que Naori es de las personas que más odia si no fuera por su hermana, por cómo es, lo freaky que es, las cosas que dice. Y por otro lado, Naori le dice lo mismo, que no le agrada el tipo de personas que es su hermana. Obviamente son cosas que necesitaban decirse cara a cara, pero no por eso van a dejar de serlo, o sea, hermanas, familia. Aún así, ambas están decididas a seguir adelante, aunque a Rumi le cuesta un poco más. Sigue diciendo que ya superó a Jun, pero es bastante falso eso. Porque en el momento que Naori le dice que ese día que salieron juntos perdió su virginidad con él. Bueno, digamos que a Rumi se le hizo claramente una noticia difícil de digerir. Así que es evidente que todavía tiene sentimientos por él. Y ahora que ambas están no como hermana mayor y hermana menor, sino como Naori y Rumi van a seguir adelante. Y bueno, cada una va a ver qué es lo que elige, qué es lo que intenta para estar con Jun. Por otro lado, Jun se fue a hablar con su amigo, donde este le dice lo idiota que es. Porque podría haber elegido a una, que ella lo tiene muy complicado. Pero Jun está en esa fase de que no sabe qué hacer, no sabe qué elegir. Y de momento no quiere hacer nada. Su amigo se lo intenta poner más fácil, porque lo está complicando todo. Pero Jun no es así. Jun tiene que pensarlo más y de momento no va a elegir. Esto le puede molestar mucho a su amigo, pero dentro de lo que cabe, Jun tiene razón. Si no quiere elegir o no quiere tomar una decisión, por ninguna de las dos lo puede hacer. Ahora, después si eso trae consecuencias, no puede enojarse con los resultados. Que simplemente las consecuencias serían por su indecisión. Al final las dos hermanas decidieron dejarse de tonterías. Eso de hermanita menor y hermanita mayor. Y Rumi estaba un poco triste porque no sabía que había sido tan mala hermana mayor para Naori. Pero eso no es así. Naori simplemente no quiere que ella tenga que forzarse a olvidarse de Jun. Y claramente ella también va a ir por Jun. O sea, está enamorada de él. Pero no quiere que su hermana sufra por ello. Ya después de haber aclarado todo eso, tenemos al siguiente día. Al triángulo amoroso saliendo a clases donde las dos hermanas ya pueden hablarse con un poco más de sinceridad. Y Jun por otro lado les dice que, bueno, él se lo va a pensar y que básicamente aquí se transformó en una batalla por el amor de Jun. Aunque él en este momento no está decidido a elegir y ni siquiera le interesa. Quiere tener su cabeza en otro lado. Dejando esta posibilidad abierta, Naori también dice que se va a esforzar lo más que pueda en las clases. En ser la primera siempre para así poder por fin declararse a Jun. Y por otro lado, Rumi se encontró con Jun en las escaleras donde siempre. Y pueden hablar un poco. Donde ella le pregunta si se había besado con su hermana. O sea, con Naori. Y él le dice que sí, pero pudo detenerse a tiempo. Y esto porque la recordó a ella. Pudo pensar en ella. Está muy extrañado con lo que está sucediendo. Pero como ya las cosas están un poco más tranquilas. Todo está libre. Jun no está saliendo con ninguna. Bueno, le pregunta a Rumi si pueden encontrarse de vez en cuando para hablar. Y ella acepta. Por otro lado, la amiga de Naori que está hablando con ella. Le dice que básicamente es casi una perdedora. Porque es como ese personaje que llega a mover todo el avispero. Pero que solo hace que la pareja principal termine más fuerte y más unida. Pero Naori también tiene sus argumentos. Diciendo que ella es muy bonita. Que fue el amor de la infancia de Jun. Y que seguro podrá ganar y comenzar a salir con él como se debe. Tiene mucha confianza. Pero claramente no le va a ser nada fácil competir contra su hermana. Como pueden ver, las cosas se complicaron en este anime. Las cosas están un poco más serias. Y a la vez un poco más decididas también. Está todo mucho más sencillo. Cada una va a competir. Si es que quiere competir. Jun todavía está indeciso. Vamos a ver por qué lado sale. Pero diganme ustedes qué les pareció. Qué creen que vaya a pasar aquí. Porque, bueno. Un triángulo amoroso ya es complicado de por sí. Y ahora un triángulo amoroso con dos hermanas. Bueno, se multiplica por 100 probablemente la dificultad. Y los problemas que puede traer todo esto. Pero diganme ustedes qué les pareció abajo en la sección de comentarios. Dejen sus me gustas. Y nada más. Muchas gracias por ver estos videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.